2.45 Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo Martes de entrevista Historia de la música en Costa Rica 2.45 Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2.45 Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas Les saluda Katerina Chatzke Nos encontramos en el programa 2.45 Dedicado a las efemérides Músicos, artistas y acontecimientos de cada día Hoy es jueves 21 de septiembre Y como de costumbre Empezaremos nuestro programa con el enigma musical Así que Víctor, por favor Coloque el video Músicos, artistas y máquina ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de escuchar la pieza de Norman Calderón, fundador de la Cátedra de Saxofón en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. La pieza se llama Pasando el Tiempo, y de verdad pasó el tiempo, Javier. Muchísimo, sí, pasó rapidísimo, ya son 40 años. Me imagino que para todos los saxofonistas que han pasado por esta escuela, hace poco estuve en conversación con una estudiante que se graduó, no hace mucho, pero para ella dice que sí, que fue hace años, porque estaba viendo fotos de las nuevas generaciones, de los estudiantes que están ahorita en la escuela, y me decía, profe, es que parece que fue hace años, ya me siento vieja, inclusive las fotos se ven viejas. Y es porque sí, hemos tenido muchísimos saxofonistas. Y quisiera aprovechar de una vez a todos los egresados de la Cátedra de Saxofón de la Universidad de Costa Rica, pues hacerles la invitación así, personal, y con todo el cariño, ojalá que nos puedan acompañar a jueves, porque para nosotros es muy importante que estén ahí, porque ellos son parte de toda esta historia, ¿verdad? Entonces, que puedan acompañarnos en este concierto, ¿verdad? Sí, ya veo, por ejemplo, como usted dijo sobre el programa. Bueno, Sofía Zumbado, una de las primeras, ¿verdad?, primeras mujeres a terminar la Cátedra de Saxofón en la escuela. Arturo Márquez, compositor mexicano. Entonces, aquí hay una relación, imagino, muy estrecha entre Sofía, que va a tocar, y la obra de Arturo Márquez. Después vemos a Benjamin Gutiérrez, que escribió el primer concierto para saxofón, ¿verdad?, en el país, o me equivoco. Exacto, es el primer concierto, sí. Ah, y bueno, y Norman Calderón, que fue fundador. Ahora, yo quería preguntar, ¿ustedes van a tocar una obra de Bienvenido Bustamante? ¿Cuántos aspectos tiene este compositor? Sí, es una obra que, bueno, un gran compositor dominicano, y lo importante de esta obra es que trae mucho de lo que también se ha trabajado, no solamente en la Cátedra de Saxofón de la Universidad de Costa Rica, sino que también alrededor de las nuevas cáteras que se fundaron nuevamente en Latinoamérica, que es la incorporación, digamos, de ritmos autóctonos y géneros musicales latinoamericanos en el repertorio del saxofón. Entonces es muy importante este concierto porque Bienvenido Bustamante es un compositor de gran renombre en República Dominicana, saxofonista también, clarinetista, y que tal vez tuvo una historia similar a la que vivimos acá en Costa Rica. Casi todos los países, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, compartimos toda esa transición que tuvo el saxofón, ¿verdad?, de que al inicio mucha gente no lo tocaba, que quien lo tocaba eran clarinetistas, y se dieron toda esa tarea también de trabajar no solamente, digamos, en el desarrollo de la técnica del sonido, sino también la elaboración del nuevo repertorio. Y me parece importante que este concierto, que es un concierto latinoamericano, por decirlo así, del repertorio del saxofón, esté incluido en este concierto. Javier, nosotros empezamos a hablar sobre los primeros 40 años, o más bien sobre el primer paso, ¿verdad?, que hasta usted me envió un artículo, artículo número 2. Sí. Puede leerlo por acá. ¿Tiene cerca? Sí, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ajá, bueno. Sí, eso es una historia muy bonita, porque esto es una fotografía de cómo estaba conformada la Escuela de Artes Musicales en aquel momento, ¿verdad?, y dentro de esto está, bueno, todos los miembros de la asamblea de escuelas, este es el acta número 2 de esa sesión de la Universidad de la Escuela de Artes Musicales, de la Asamblea de Escuela, y en el artículo 4 es prácticamente donde dice Don Jorge Acevedo manifiesta la necesidad de abrir las énfasis en dirección de bandas, saxofón y percusión, y hace una amplia exposición sobre este tema. También le da una buena noticia a la Asamblea de Escuela, ya que el señor rector le prometió la compra del instrumental para la escuela. Entonces, en ese momento es donde se da la votación y se aprueba para, con por unanimidad, la apertura del énfasis de esos tres cátedras, y sobre todo la de saxofón, digamos que es la que vamos a estar celebrando este jueves. Javier, instrumental que se compró en el año 1983, ¿algo quedó de este instrumental hasta nuestros tiempos? Sí, creado o no, hemos todavía, mantenemos algunos de esos primeros saxofones desde los ochentas, que me acuerdo yo, cuando yo terminé con Sebastián de Castella, yo llegué en el 85, y hay instrumentos que todavía se están utilizando, que están en buen estado, claro, son mucho más viejitos, pero sí se han tratado de mantener y cuidar todo el instrumental con mucho cariño, porque realmente, sobre todo son instrumentos que no son, o sea, no son muy baratos, y por supuesto, casi que todos los estudiantes que han pasado por nuestras aulas se han beneficiado de este instrumental. Javier, ya acabamos de hablar sobre el primer paso, pero bueno, ya pasaron 40 años, y ¿cómo es la trayectoria durante estos 40 años de la cátedra? O sea, ¿qué aportó la cátedra al desarrollo musical del país? Bueno, es importante mencionar que si bien Costa Rica en la época de los ochentas, setentas, sesentas, tenía saxofonistas muy talentosos, saxofonistas de, digamos, de gran importancia, no existía ningún profesor que tuviera un título, o sea, no existía nadie titulado, por decirlo así. Y luego de estar en la Universidad de Costa Rica, yo tuve la oportunidad de irme al exterior, un sueño, digamos, que tenía desde mis tiempos en Castella, y logré graduarme en universidades norteamericanas con el saxofonista John Rousseau, y también participé en muchos congresos, y conocer muy bien, empaparme muy bien de cómo era que existían las diferentes metodologías del instrumento. Cuando yo regreso a Costa Rica en los noventas, me toca, digamos, o se me da la oportunidad de tomar las riendas de la cátedra de saxofón, y desde eso, digamos, lo más importante para mí era, bueno, primero que mantener las diferentes cátedras que ya existían. Una era la Universidad de Costa Rica, la Sinfónica Ojenil, que es lo que es el Instituto Nacional de Música, y en algún momento también tener contacto con el Conservatorio Castella, donde me gradué, donde fueron las primeras cátedras, y también la de la Universidad Nacional. Hay que recordarse que muchos de los saxofonistas iniciales estudiaban saxofón en las bandas, que eran prácticamente, digamos, las primeras instituciones musicales donde tenían la oportunidad de estar en contacto con el saxofón. Y a partir de ahí, mi labor fue empezar a graduar, digamos, a formar y graduar saxofonistas, que fueron los que luego empezaron a responsabilizarse por diferentes cátedras, no solamente en el Valle Central, sino también afuera, al Valle Central, dando clases de saxofón, tocando en bandas nacionales, y de ahí, bueno, algunos de los miembros de Sonsax fueron mis estudiantes en algún momento, y luego estuvieron terminando su maestría, su licenciatura, bueno, su bachillerato, licenciatura, maestría, y ahora también conforman parte del cuerpo docente, digamos, de la universidad. A través de eso, para mí era muy importante en algún momento, que fue una conversación que había tenido yo con mi maestro, Jens Rousseau, era de poder llevar, digamos, el instrumento a un nivel donde poderíamos también compartir y tener ya un impacto más directo, no solamente en los estudiantes aquí en Costa Rica, sino afuera. Y por eso fue que nació el SacFest Costa Rica Internacional. A través de ese festival, logramos empezar a convertir a Costa Rica en un referente del saxofón, ya no solamente a nivel de Centroamérica, sino a nivel de Latinoamericano. Y conforme fuimos avanzando, empezamos a graduar más estudiantes y a formar estudiantes que luego no solamente ya participaban en los festivales que organizamos acá en Costa Rica, sino que también iban a México, iban a Colombia, iban a Brasil a concursar, y tuvimos la sorpresa que muchos de los concursos siempre ganábamos en los primeros lugares. De hecho, Sofía Zumbado fue una de las primeras saxofonistas que ganó en uno de los concursos de México junto con Edmund Richard. Y ahí se da un gran impacto y una gran motivación para todas las generaciones que vienen atrás. Luego de eso, en el país se logra conformar lo que son los ensambles de saxofones, que también fuimos un ejemplo para muchas otras cátedras alrededor de Latinoamérica, e inclusive con colegas de Estados Unidos que habían desechado la idea de hacer ensambles de saxofones. Y se han convertido, digamos, en un ensamble más, un taller más que es muy importante, no solamente en los festivales, sino en la escena musical. Luego de ahí también, a través de la CATRA, junto con la CATRA de la Universidad Nacional, con la Universidad, también el Instituto Nacional de Música, y con todo el apoyo del Ministerio Castello y todo, se logró consolidar también lo que fue la Alianza Latinoamericana de Saxofonistas, que ya hace diez años se conformó aquí en Costa Rica. Y ha sido una plataforma para que todos los saxofonistas, amantes del saxofón, estudiantes, colegas, conozcamos más qué es lo que se estaba haciendo en Latinoamérica. Entonces, Costa Rica fue la, digamos, la promotora, la gestora, digamos, de este proyecto. Y quedaba muchos frutos, porque ya, digamos, recién estuve en un festival en Colombia, se han hecho ya diferentes congresos, ya llevamos seis congresos que se han hecho alrededor de Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, aquí en Costa Rica. Y esto ha sido de mucho beneficio, porque hemos creado una gran hermandad que nos ha ayudado a crecer más y a dar a conocer más el saxofón en el mundo, digamos. Ahorita, por cierto, la banda avanzada, la Universidad de Costa Rica, viaja este viernes a Colombia, a un festival. Y ya ahorita, en estos momentos, me mandó fotos el profesor de la Universidad de Bogotá, de saxofón, de algunos de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que ya están allá y están compartiendo en la cátedra, haciendo clases de maestros y todo. Entonces, es muy bonito porque ya la cátedra ha trascendido y no solamente, digamos, ha desarrollado y formado nuevos saxofonistas y hemos podido también exportar saxofonistas. El problema es que, bueno, muchos de nuestros estudiantes, una vez que terminaron su bachillerato y licenciatura, lograron irse a lo exterior. Algunos han regresado con su maestría y trabajan aquí en bandas nacionales, en la escena musical popular también y dando clases. Pero también tenemos ya varios doctorados, o sea, estudiantes de la universidad que han ido allá y algunos ya inclusive han sido contratados por universidades norteamericanas y son profesores ahorita y tienen sus propias cátedras en Carolina del Norte, en Wisconsin. Y eso ha sido muy motivador porque quiere decir que es un trabajo que a través de estos últimos 30 años que me ha tocado estar en la cátedra, pues era como una visión, un plan a largo plazo que ya se hizo, se materializó, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Otro también ha sido el proyecto Sonsax, digamos, que ya llevamos muchos años, que ya a través de 26 a 27 años vamos a estar, ahorita fuimos a, vamos a estar en el Congreso Mundial de Saxofonistas, que eso ha sido muy importante, que a través de la cátedra y el apoyo de la Universidad de Costa Rica hemos podido estar en muchos congresos mundiales y poder dar a conocer la música costarricense. En el último congreso que hicimos en Croacia, un ensamble con los mejores, digamos, reconocidos ensambles de Europa, del Central, estuvieron tocando obras de Otto Vargas, por ejemplo, Amor de... este tema, ese bolero, Amor de Oro, Pajarillo Cantador, temas así, digamos, que jamás, digamos, hubiéramos ocurrido, inclusive a un otro no se le hubiera ocurrido que en Croacia hubiéramos tocado su música. Entonces es muy motivador porque inclusive la misma Sofía Zumbado ahorita fue invitada para tocar de solista en el Congreso Mundial, entonces estaremos allá en Gran Canarias, en Las Palmas, en Gran Canarias a finales de... y dices de diciembre, y tener, digamos, no solamente de mis compañeros de Sonsax, pero también, digamos, una ex estudiante y una saxofonista como Sofía haciendo música por allá, pues es algo que lo motiva a uno mucho, digamos, a seguir y a trabajar más en esta cátedra. Bueno, increíble trayectoria tanto de la cátedra como de Sonsax. Entonces también, nuevamente, saludos a Sofía, esperándola verla aquí dentro de una... Sí, dentro de una semana, ¿verdad? El domingo ya está para acá. Y a Adela Garita, que también, ¿verdad?, es egresada de la cátedra. Sí, claro. Nos dice un atraso para los dos. Muchas gracias, Adela, que está en Miami, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente, otra saxofonista talentosísima de las que tenemos, digamos, muchos lindos recuerdos, sí. Sí, sí, totalmente. No solo saxofonista, que ya saxofón le permitió crecer muchísimo como una artista, ya artista escénica, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí. Saludos, Adela. Javier, veo que ha pasado mucho tiempo, otra vez pasando los tiempos, regresando a la composición de Norma Calderón. Pero, ¿cómo se proyecta la cátedra? ¿Tiene algunos nuevos, no sé, nuevos aires? Porque, bueno, sabemos que el mundo está cambiando vertiginosamente. No sé si han pensado en algo. Sí, bueno, ahorita, digamos, es muy interesante porque el nuevo perfil, digamos, que tratamos de sacar ahorita con los saxofonistas es que el saxofonista ya no se percibe mucho como eran los noventas, de que o tocaba clásico o tocaba popular, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hemos tratado de que el instrumento, digamos, se vea como se ve un piano. O sea, un piano no se puede definir si es un instrumento clásico o popular, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que hemos tratado es tratar de que la forma de que el estudiante pueda tener esa exposición, digamos, a los diferentes géneros musicales, no solamente ya en la parte clásica, digamos, como fue inicialmente, sino también que tenga una gran exposición de nuestra propia música con el repertorio latinoamericano y que podamos empezar a comisionar aún más obras del repertorio latinoamericano. Bueno, parte de lo que se hizo en este disco con Sonsac fue eso, ¿verdad? Comisionar nuevas obras, no solamente aquí a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional, que es un álbum también que vamos a sacar ahora en enero. Y la cátedra, lo que busca también ahorita, por ejemplo, en esta gira México, es llevar mucho del repertorio costarricense, digamos, para... que ha sido, digamos, ejecutado con saxofón, en el ensamble de saxofones, perdón. Y eso es lo que ha aportado, digamos, muchas cosas. El mundo ha estado cambiando muchísimo, ¿verdad? Y yo pienso que el adquirir nuevas, digamos, herramientas digitales ha permitido a que los estudiantes, si saben y son inteligentes, aprovechen, digamos, todas las diferentes herramientas que se les da a través de lo que es la parte de la ejecución, no solamente ya en esta área, sino que pueden ver alrededor del mundo, ¿verdad? Yo pienso que también el saxofonista que está aquí en Costa Rica ahora tiene mucha hambre, ¿verdad? Y ya no se... ¿cómo se dice? Ya no se... Se conforma. Se conforma, esa es la palabra que estaba. Con solo lo que se está haciendo acá, sino que ya hay mucha hambre de explorar, de ver, de viajar. Ahorita tenemos un estudiante que es un ejemplo, digamos, para todos los demás, que se llama Germán Acevedo, que es una persona que es el tipo de estudiante que queremos también apoyar, donde no solamente está comisionando obras aquí a compositores costarricenses, sino que está yendo a diferentes campamentos en los Estados Unidos conociendo nuevos profesores. Ahorita está allá, eso es uno de los que está ahorita en Bogotá, ya en contacto con el profesor allá para ejecutar más adelante. Y esa es justamente, digamos, la tarea. Digamos que todas estas oportunidades que ahorita están, antes estas oportunidades había que salir a buscarlas, ¿verdad? Ahorita ya estas oportunidades están ahí. Entonces hay que más bien enseñar a saber utilizarlas, ¿verdad? A estar preparados para que el momento que aparezca la oportunidad puedan aprovecharla y desarrollarse aún más para crecer. Javier, ya vamos a terminar esta entrevista, aunque todavía no vamos a terminar nuestro programa. Claro. Jorge Hernández Sancho le manda saludos a Javier. Jorge Hernández. Ajá. Claro, es un primo. Me imagino un saxofonista, no, un primo. No, es un primo que me conoció desde pequeño y me conoció desde que empecé en mis inicios allá en San Rafael de Leías tocar saxofón, sí. Muchas gracias, don Jorge. Javier, yo quería nuevamente que usted extienda la invitación al concierto. ¿Concierto es gratis o pagado? Sí, el concierto, el concierto no es, es un regalo, por decirlo así. No deben de pagar entrada. El concierto se va a repetir también el sábado. Entonces, el primero va a ser el jueves en el aula magna, que es en la Universidad de Costa Rica. No tienen que pagar y él tiene una gran ventaja que tiene un edificio de parqueos al frente. Entonces, el concierto es a las siete de la noche, donde va a estar la orquesta sinfónica de la Universidad de Costa Rica junto con el director Alejandro Gutiérrez. Va a estar Sofía Zumbado, que nos delita en México de solista, junto con Harold Guillén y el grupo Sonsax. Este concierto se va a repetir el sábado a las siete de la noche en la iglesia de Santana. Vamos a estar en la comunidad de Santana, en la iglesia, a las siete de la noche también. Para la gente que está en la parte ya del oeste, al otro lado, que tal vez no pueda venir el jueves, que vamos a estar allá el sábado también a las siete de la noche en la iglesia, en el centro de Santana. Excelente, excelente programación y de verdad les deseo mucha suerte, mucho jolgorio en esta fiesta tan importante, 40 años de la Cátedra de Saxofón de la Escuela de Artes Musicales. Y para terminar esta entrevista, aunque no para terminar el programa, solo esta entrevista, vamos a escuchar una obra de Norman Calderón. ¿Cuál será, Javier? Sí, vamos a interpretar Cuarteando este jueves y esta es una versión que se hizo en el SACFES 2019 con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigiendo Alejandro Gutiérrez. Y la obra se llama Cuarteando, originalmente fue escrita para percusión y saxofón y luego se incluyó la versión que Norman orquestó para hacerla justo con la orquesta. Perfecto, entonces agradezco muchísimo a Javier, enviamos saludos a Adela y a Sofía que nos acompañan en la distancia y agradezco también a Víctor que nos pudo hacer todos los controles necesarios en esta transmisión. Gracias, Javier. Vamos a escuchar esta obra y nos encontramos dentro de 6-7 minutos en nuestro dial 96.7. Gracias, Javier. Bueno, gracias. Muchas buenas tardes. Gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.